Y seguimos con el contenido de este viernes y ahora nos enteramos de lo que se ha hecho viral en las redes con Maylin Jiménez. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Agradeciendo a Papá Dios como siempre porque me da la oportunidad de poder encontrarme con todos ustedes a través de Teleuniverso Canal 29. Me corresponde a mí llevarle todas las informaciones que se hacen virales a través de las redes sociales. El rey de la bachata, Romeo Santos, publicó una fotografía en su cuenta personal de Instagram con el siguiente mensaje. Si no hubieran momentos de tristeza, no valoraríamos tanto las ocasiones de felicidad. Eso lo publicó el King a través de su cuenta personal de Instagram. En otro tenor, el exponente urbano Anuel AA compartió un video en su cuenta personal de Instagram donde recordó algunos de los momentos en el mundo de la música. Donde muchos de sus seguidores han comentado a través de las diferentes plataformas digitales si es que el artista está anunciando su retiro oficial de la música. Miren ustedes. Por otra parte, Daniel Santa Cruz y Eddie Herrera ganaron un empate en el Latin Grammy y ambos se llevan un premio cada uno en la categoría Mejor Álbum Merengue y Obachata en los Latin Grammys. En otra información, a través de las redes sociales ha circulado un video que se ha hecho viral, donde una pareja luego de 13 años viviendo juntos decidieron casarse con todas las de la ley. A través de las redes sociales ha circulado el video y lo más jocoso de todo es que van a borde de una motocicleta. Miren ustedes. ¡Ey! ¡La bola de año! ¡La bola de año! ¡La bola de año! ¡La bola de año! ¡Me quedaste! ¡Me quedaste! ¡Me quedaste loco! ¡Ay, ay, ay, ay! La servidora Meili Mene se estuvo compartiendo con todos ustedes